... También sabemos que está condicionada por el caballero de mil y pico de contribuyentes que antes tributaban en la licencia fiscal, han quedado sus. El problema de la autoliquidad, por lo tanto, por autodeterminación, por lo tanto hay dos parámetros fundamentales que condicionan la liquidez de la licencia. ¿A qué vamos a destinar estos recursos? Son unos recursos totalmente controlables y que van a ir destinados a los gastos prioritarios, primero de otra, por ejemplo, de ser bien. De todas formas, cualquier pago que se desfueble con esta cantidad es perfectamente conocido. Luego, yo creo que cuando intentamos adelantar, además, dirigiendo a los ciudadanos con la intención de explicar algo, hay que explicar algo sobre el talento y el déficit de los formas, por las diferencias que existen entre la existencia y el mercado. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Optopindad! 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 ¡Solución! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Solución ya, solución ya, solución ya. Solución, 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 solución ya, solución ya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!